...de sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Ya se ha retomado el juego en el campo. ¡Qué buen control! ¡Nibala! ¡Gol! ¡Ha marcado! ¡Y esto ya despega! Y lo vuelve a hacer. En cuanto percibe la oportunidad, sabe perfectamente que no la puedes aprovechar. ¿Verdad que no? Han sabido leer muy bien los pases, aunque tampoco es que fuera muy difícil. Bueno, un contraataque bien llevado. No hemos tenido que esperar mucho para ver el primer tanto. ¡Chalanablu! Y aquí sale el... ¡Y remata de cabeza! Eso se merecía una finalización mejor. ¡Qué bien medido, eh! Perfecto. Un centro así, con la velocidad y el efecto apropiados, puede ser una pesadilla. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. ¡Bien medido! ¡Ha visto la carrera! ¡Pareció falta! ¡Y el árbitro la señala! ¡Pinley acaba de sacar tarjeta amarilla! ¡A juzgar por la distancia y el ángulo que esto sin duda promete! ¡Los rivales no pueden permitirse el lujo de seguir encajando goles! ¡Messi! ¡Gol! ¡Sensacional! ¡Quién no lo haya visto, no se lo va a creer! ¡Un gol sensacional! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Y aquí está el gol que andaban buscando! ¡Ese gol demuestra la... ¡Messi! ¡Fue el robo! ¡Fue el gol demuestra la... ¡Un buen pase! ¡Y podría colarse! ¡Un gran disparo! ¡Gran intervención del cartameta! ¡El portero aquí ha cerrado totalmente la papeleta de la defensa! ¡Argentina! ¡Va a sacar su segundo córner! ¡Otro más! ¡Dientras el contrario se va a cobrar el córner! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Fue el gol demuestra el bancario! ¡Fue el gol derrame! ¡Y aquí está elير apropiado! ¡Y buen balón lo de dos! ¡No! ¡Venga aquí! ¡Y el perrito! ¡Amero que pierda! La envía al área, la controla Messi, que intentará Argentina La controla y tiene espacio Bastoni ha defendido de una forma estupenda, muy bien hecho Messi, estamos viendo una defensa firme Di María Un descargante bien en la noche, no se me ocurra con la fe de fallar tanto al final Lo que parece que es una absorción, no se me ocurra Menudo pase, se ha marcado El árbitro da por final, padre y guapa Magnífico regional de fútbol, su entrenador estará satisfecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video